hola qué tal amigos de youtube hoy en este día tenemos algo un aprendizaje diferente no puede grabar en antes porque como ustedes pueden ver bueno en este vídeo le vamos a enseñar cómo hacer un mesón primeramente tenemos que coger la medida en este caso yo voy a hacer un mesón con volado de 94 de alto terminado con una loseta de 7 centímetros y aquí tengo marcados no sé si alcancen a ver aquí aquí está marcado hasta aquí va hasta aquí va este los bloques de aquí para abajo va lo que es el encofrado para poder hacer la loseta hasta este nivel va lo que es para comer o sea el voladito que va a sobresalir hasta acá 25 centímetros de aquí hasta acá tiene 25 centímetros bien aquí hemos subido una fila de cuatro bloques una fila de cuatro bloques de este lado por lo consiguiente ojo aquí en esta parte de aquí tiene que ir trabajado para que para que vayan después puedan golpear y se vaya a venir con todo para acá abajo recuerden que tienen que coger y ponerlos en traba este de esta fila uno para acá y de esta fila uno para atrás y así va quedando entrada desde abajo por acá estamos haciendo la fila en este espacio va a ir la nevera este espacio depende la nevera que ustedes tenga le van a dar una medida yo tengo una nevera que tiene 60 60 de ancho pero yo le di 65 para que quede con fuga en esta parte de aquí va a ir la cocina por por lo regular las cocinas siempre vienen de 60 o menos de 60 creo pero se le da 60 desde aquí hasta acá 60 la cocina o sea todo esto de aquí va a ir mesón abajo y acá arriba hasta aquí hasta aquí va el mesón de aquí para acá la cocina y de aquí para acá agarra con mesón ok aquí va a ir el lavadero yo no le he hecho todavía lo que son las instalaciones para el desagüe ni para la llave recuerden que la manguera siempre va a un metro empotrada en el otro ya mismo le doy las medidas que tiene que llevar del desagüe bien aquí este es un mesón pequeño porque si ustedes ven este cuarto es demasiado angosto entonces estamos haciendo un mesón pequeño ahorita voy a hacer mezcla y ya vuelvo con ustedes ok bueno hola este amigos yo por lo general yo por lo general hago un tacho de esta a un tacho de arena yo le he hecho a mi gusto bueno no es al gusto pero para dos tachos dos tachos y medio es media funda de cemento para pegarlo y ahorita vamos a abrir un poquito aquí así yo le pongo así yo lo mismo yo le pongo así dos lampadas le pongo ahí y ahí comienzo a revolver a revolver vamos a revolver y si veo que le falta si veo que le falta se tiene que quedar la mezcla gris color gris hay que ponerla tampoco muy cargada tiene que estar bien revuelta la mezcla revolverla bien para que con ese color que queremos y ahí si nos vemos si vemos que queda muy pobre si vemos que queda muy pobre le volvemos a poner otro poquito de cemento pero ya en la tina ok en este caso ok en este caso para tener una mezcla bien firme no tan aguada no debemos de pasarnos de agua revuelvemos revuelve bien revuelve bien y si nos queda muy aguada ya le puse esos rojos le puse tres tachitos pero me quedo muy aguada vamos a poner la otra palabra de la mezcla que tenemos ya revuelta con cemento para que coja con sustenso es importante que la mezcla le quede bien bien durita no tan dura ni tan aguada pero es importante que quede dura para que no se o sea que seque rápido que seque rápido el otro que seque rápido a mayor cantidad mas o menos mas o menos asi le queda la mezcla asi ahora recuerden sus materiales va a ser un nivel que no les dije antes su material el nivel el bailejo una tina lo que tenga eh un tachito para poner agua y recuerden no tener muy abajo esta tina porque duele la espalda demasiado cuando la tienes abajo si estas agachado entonces recuerdan no no olvidarte de poner eh si no tienes tacho para poner unos bloques pones ahi y ahi o cajones de madera que tu sabes hacer pero en este caso yo no he hecho cajones de madera bueno vamos a proceder a mojar un poquito de aqui asi un poquito para que agarre la mezcla de bloques y asi procedemos procedemos a poner asi recuerden que esto se llama bailejo recuerden que esto se llama bailejo en otros lados en italia le llaman casola pero aqui en ecuador le decimos bailejo en otros lados le pueden llamar paleta pero aqui le llamamos asi recuerden tambien algo muy importante que los bloques no pueden ir uno encima de otro pongamos una suposicion esta grande asi no pueden ir asi asi hasta aca pongamos asi no pueden ir siempre hay que cortar para que vayan entradas grande pequeño grande pequeño y aqui lo vamos a poner en la punta de aca en la punta de aca vamos a cortarlo a la medida para que entre esta es una cosita pequeña esta muy grande esta muy grande otra cosita hay que abrir unos golpecitos unos golpecitos para que pueda entrar en los huequitos que tiene el bloque entrar en los huequitos que tiene el bloque y como tenemos aqui el nivel vamos a ponerlo a esa vez ahi esta ahi esta ahi esta ahora si aqui le ponemos un poquito de mezcla ah otra cosa que no les diga aqui lleva mezcla le ponemos un poquito un poquito porque si no nos va a dar aqui el corte tipo se ven y aqui un golpecito un golpecito y damos la no le ponemos un pic un pic un pic chapter Ya les voy a enseñar acá Ok Vamos a poner el nivel Como ustedes pueden ver La burbujita en medio Bien El ancho del mesón no les dije El mesón va a tener 55 de este lado 55 55 De este lado va a tener Solo 45 45, ahí ven Solo lo que va a tener nuestro mesón Y aquí Ya terminamos esa fila Ahora voy a empezar esta fila de aquí Ahí ya ustedes ven que tengo rayado Vamos a empezar esa fila Ya volvemos Bueno, como ustedes pueden ver Nos vamos acá Ya tengo cortados los nobles Que van a ir aquí Ya tengo los enteros Y tengo los pedazos Para hacer más corto este video Vamos a mojar Un poquito aquí Un poquito Para quebrar ¿Me acuerden? Sigue ahí Sigue ahí Sí Bien Vamos a ir Sí Genial Vuelveh Recuerden que aquí Ya tengo los pedacitos Si ven Para ganar tiempo Vamos a ver que tenga 55 de allá para acá Y tenemos 55 Ya así mismo rectificamos aquí Que tenga 60 Yo le dije 62 porque hay que lucirlo Para que quede bonito Hay que lucirlo Entonces Vamos con la segunda fila Ya mismo le ponemos el nivel A ver si quedó nivelado Y si no le movemos el bloque Un poquito Mi la mezcla me quedó bien Por eso yo no le cogí Y le puse más cemento Pero en caso de que ustedes En caso de que ustedes Le quede así Entonces si tienen que ponerle Que me quede pobre Tienen que ponerle más cemento Ahora si vamos a coger el nivel Aquí tenemos el nivel Vamos a ver Y como vemos Y como vemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos a ponerle el bloque entero Vamos a ponerle el bloque entero Estamos Y aunque no le cogí como Ahora no le cogí como Vamos con la tercera fila. Y para las que no saben también, porque yo les cuento que yo no soy maestro de conducción, sino que yo me lo propongo porque hoy en día hay maestros, hay maestros que si trabajan bien, hay maestros que no. Entonces, hay maestros que por hacer las cosas rápido las hacen mal y ahí cuando las cosas las hacen mal es que no quedan bien. Y yo soy esa de una de las personas que me gusta que las cosas yo pago para que las cosas queden bien y no queden mal. Entonces, ahorita voy a ver bloques, ya vengo. Bueno, como pueden ver ya volví. Tengo el bloque. Le damos. Le damos. Le damos. Le damos a tener acelícico que uno va a comer por aquí. Para que gale aquí. Vamos a ponerle este nivel. Y está ahí al nivel a la mitad. Está más bien y la azul. Falta la última fila. ¿Vale a ver? Va, 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 va Vamos a hacer un poquito Y le sacamos el exceso de seco ¿Vale? 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 ahí estamos ahí estamos ahí estamos todos como ustedes pueden ver tenemos todo al nivel está recto recto vamos a ver la medida casi 63 salió y acá salió 62 aquí tenemos 55 para fundirla de ahí para acá y todos estamos iguales estamos todos iguales pero hay que subir hasta la línea la línea que vemos ahí sigue en la blanquita que está ahí hasta esa línea tenemos que subir vamos a ver cuántos centímetros nos faltan 13 centímetros 13 centímetros 13 centímetros alrededor alrededor, todo alrededor 13 centímetros este mes solo basta aquí hasta aquí basta hasta aquí pero el de aquí viene hasta acá tenemos ahí para la cocina y allá para la nevera y este espacio de aquí de aquí a acá nos quedan para andar es muy pequeño pero va a quedar bonito pequeñito pero va a quedar bonito me dicen que el granito cuando se le va a poner tiene que darle 5 centímetros sobrepasado para ambos lados 98 centímetros para andar 98 centímetros para andar es pequeño si es pequeño pero ahí estamos aquí tenemos mezcla para terminar todo ya volvemos